La respuesta de Israel a la muerte ayer de un colono a causa de un cohete lanzado desde Gaza ha sido contundente y de graves consecuencias. Varios bombardeos en las últimas horas han acabado con la vida de dos palestinos, un militante de Hamas y una niña de cuatro años. Las otras operaciones militares tenían como objetivo una base miliciana de Hamas en Beit Lahiya, al norte de la franja, y acabó con una veintena de personas heridas. Israel no ha dado aún por finalizada esta represalia. La única unanimidad que ha logrado la cumbre.